Nuevos comienzos y es que las cifras tal como dijiste Jorge son alarmantes ya que se han reportado diferentes hechos violentos como son robos, apuñalamientos y en su mayoría tiroteos. Entre ellos se encuentra el caso de un hombre de 26 años y una mujer de 25 que caminaban en la cuadra 100 al este de la calle 21 cuando se les aproximó una camioneta SUV blanco y desde ahí les dispararon ambos quienes fueron transportados al hospital donde lamentablemente el hombre falleció. El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 11.15 de la noche según dio a conocer la policía de Chicago quien también a través de su sitio web confirmó que al menos 15 personas murieron y 83 personas resultaron heridas a consecuencia de tiroteos así como también hubo tres apuñalamientos. Esto solamente del jueves 4 de julio a hoy domingo. Ante esto activistas y grupos religiosos están haciendo un llamado a la paz y esta tarde están realizando una rueda de prensa para hacer un llamado y crear conciencia sobre la violencia que está ocurriendo aquí en...